Ahora, quiero invitar a Valtensir Méndez, quien es jefe de educación de la oficina regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Él nos va a dar conocer su perspectiva y evaluaciones sobre la jornada de hoy día, además de los próximos pasos para poder garantizar que las tecnologías emergentes, como hemos hablado toda esta tarde, puedan beneficiar a todas las generaciones. Posteriormente será Catalina Araya quien cerrará esta jornada. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. ¿Qué decir después de este panel, cierto? ¡Wow! Uno queda sin palabras y con mucha esperanza en ver en esa juventud, en todos los miembros de Ikeran Jóvenes, como hemos visto, la energía, el entusiasmo, la esperanza que tenemos en Chile y en nuestra región. Bueno, vengo desde UNESCO, entiendo que ya a esta altura, ya saben qué es esto de UNESCO, este organismo de Naciones Unidas, que está aquí, que tenemos una sede en Santiago de Chile, una sede regional, una oficina regional, y que, bueno, es un honor enorme estar aquí con ustedes hoy, representando a esta institución. Quisiéramos hacer un agradecimiento muy especial a País Digital. Quisiéramos agradecer a Pelayo, a Fernando, a Catalina, a Kuki, a todo este super equipo, y quisiera pedir un aplauso a este equipo enorme de Fundación País Digital por hacer posible, hacer esta invitación a UNESCO para que pudiéramos conjuntamente tener este espacio hoy. Para nosotros es muy significativo porque conectamos por primera vez este evento con la Digital Learning Week, que es este evento mundial, que antes la llamábamos Mobile Learning Week. Yo, en mi carrera, en mi pasado, estuve ahí liderando este proyecto, por lo tanto, hoy es un honor enorme con el equipo, con Ramón, con Jenny Day, con el equipo de UNESCO, poder estar aquí haciendo el primer evento satélite de la Digital Learning Week, que lo hacemos en Chile. Así que es un honor, yo creo que decíamos con los compañeros de Fundación País Digital que esperamos que sea el primer satélite que hacemos fuera de país, en la primera región, que luego podamos hacer en otras regiones del mundo. Bueno, como decía, amigos y amigas, estamos viviendo una rápida evolución. Hemos visto aquí, en este panel. Yo creo que de las frases de lo que hemos escuchado, yo me quedé con una, que es la que venía de la mano de la escuela, Estación Baquerna, Baquedano, perdón, la Estación Baquedano, que nos decía que a través de su proyecto han logrado tocar las estrellas. Qué hermoso, hemos logrado tocar las estrellas. Yo creo que esta es una frase que nos inspira y nos da más aliento a seguir. Porque estamos viendo que esa evolución tecnológica de la inteligencia artificial, de la transformación digital, está revolucionando muchos aspectos de nuestras vidas. Y obviamente la educación no es una excepción. Esta revolución tecnológica no solo está cambiando la forma en cómo accedemos a los conocimientos, sino también la manera como aprendemos, como enseñamos, como generamos conocimiento, de manera colectiva, conjunta. En ese momento y, digamos, en ese contexto, la UNESCO ha venido observando, estudiando esto durante décadas ya. Tenemos muchos estudios hechos en colaboración con muchos de ustedes aquí también y que ponemos eso a disposición también para que puedan seguir ahí con nosotros construyendo ese conocimiento juntos. La revolución que nos brinda, por ejemplo, la inteligencia artificial impacta significativamente en los sistemas educativos. Y estamos viendo hoy, los paneles ya nos enseñaron cómo esto está pasando. Necesitamos, sin embargo, revisión constante de estas competencias digitales. Nuestros sistemas educativos en muchos países están todavía obsoletos. O sea, no hay una revisión como, por ejemplo, ahora en Chile se está haciendo. Y que algunos de ustedes aquí están colaborando. Por lo tanto, necesitamos seguir acompañando estos sistemas educativos para revisar estas competencias. Por esto, este summit, creo que están hablando más ahí, que podría invitarles a venir aquí, pero no pasa nada. Eso hace parte del dinamismo de los eventos. Por eso, creemos que este summit se centra en la necesidad de hacer visible la importancia que tiene la integración de estas habilidades y estas competencias en las políticas públicas. Porque realmente nuestra teoría de cambio tiene que estar conectada. La política pública, por un lado, a nivel macro, a nivel meso, lo que pasa en nuestros sistemas educativos, pero también a nivel micro, en las escuelas, en las iniciativas que hemos visto hoy aquí. A medida que avanzamos, digamos, hacia estos entornos digitales, es crucial garantizar que todos los individuos, independiente de su origen, lo que escuchamos de los jóvenes, de sus condiciones, tengan acceso y oportunidad de aprender con estos sistemas. Por lo tanto, la construcción de esta sociedad digital inclusiva, segura y sostenible, como defiende el lema de país digital, es una prioridad fundamental para entender esos desafíos de hoy y que vendrán seguramente en el futuro. Les invitamos, por lo tanto, a todos ustedes a sumarse a UNESCO, a País Digital, a seguir generando espacios con el Ministerio de Educación de Chile, con diferentes organismos, la sociedad civil, las empresas que aquí nos acompañan, para impulsar esfuerzos conjuntos hacia un futuro que realmente siga todavía más prometedor y que nos ofrezca oportunidades para todas y todos. Este summit es, por lo tanto, un llamado a la acción para reimaginar la educación. Por lo tanto, que este acceso a esta tecnología tan fascinante no sea solo para unos pocos, que sea para todos. Y quisiéramos agradecer a su participación. Como decías, un primer intento, vamos a seguir trabajando juntos para construir futuros, un futuro educativo que no solo responda a las demandas de hoy, pero que también esté diseñado para ese futuro. Y yo creo que, no sé si han visto las noticias de hoy, pero hemos visto que Chile, que su actividad económica anotó un salto que no estaba previsto. Estamos hablando de un 4.2% de incremento anual frente a las expectativas que tenemos del 2.7. Por lo tanto, estamos viendo que Chile está creciendo. En el último mes vimos que está creciendo. Y una conversación con el secretario general de las Naciones Unidas hace unos meses que vino hasta Chile, decía que Chile tiene un potencial enorme en esta transformación digital. O sea, nos dijo en primera persona el máximo gobernante de una organización mundial. Y creemos que, vinculado con la Digital Learning Week, que nos invita a trabajar en la revolución digital, pero conectando también con la transformación ecológica, con esta transición ecológica, creemos que Chile está muy bien posicionado. Esta es la buena noticia. O sea, tenéis talento, tenéis una oportunidad enorme en poder liderar esta región en esta transformación digital y en esta transición ecológica. Por lo tanto, yo diría que, bueno, con estos grandes actores que tenemos aquí, tenemos estos ingredientes esenciales para caminar a esta transición. Y me quedo, de todo esto que hemos escuchado, me quedo con esta buena noticia que nos traían los jóvenes, las jóvenes, esto que decía, que también el panel anterior, que hemos logrado tocar las estrellas, también hemos visto, de Alejandra Mesta, este llamado a que no dejemos a nuestros estudiantes como órfanos digitales, que les acompañemos en este proceso, a través de los dispositivos móviles, que no sean prohibidos, pero que sean parte de este proceso educativo. También hemos escuchado que nos hemos subido en una máquina del tiempo con la profesora Ibáñez, que fue muy bonita, esa metáfora de entrar en un centro hospitalario, un médico del pasado y no entender nada, pero al llegar a una escuela sentíase muy confortable, porque la escuela no ha cambiado tanto. En fin, tengo aquí una serie de apuntes de todo lo que hemos escuchado, pero lo más importante yo creo es que Chile tiene instituciones fuertes, enlazadas en su entramado político-social que permite hacer este tránsito, esta transición digital y esta transición verde, con un talento tremendo de mujeres, de niñas que ya están haciendo la diferencia. Por lo tanto, cuenten con nosotros, con UNESCO, obviamente, con Fundación País Digital, para seguir aventurándonos en esta transformación social que tanto necesitamos. Muchas gracias y seguimos. Quédate por aquí.